Buenas tardes, mi nombre es Natalia Hoffman y soy consultora de ADEAS Recursos Humanos. Actualmente, una importante empresa dedicada a la venta e instalación de equipos para el sector industrial energético se encuentra en la búsqueda de un técnico de servicios. Esta persona deberá tener estudios relacionados a electricidad, electrónica, robótica o mecatrónica. Es indispensable que te cuente con un nivel medio de inglés y que tenga disponibilidad para realizar un entrenamiento en Alemania. Esta oferta es un contrato a término indefinido y con un plan Carrera. Si estás interesado en conocer un poco más sobre esta oferta, por favor ingresa a nuestra página web adeashr.com o envíame tu currículum a nhoffman.adeashr.com